8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, día para conmemorar la importancia de la mujer en la sociedad guatemalteca y todo el mundo. En Guatemala, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha en que se recuerda grandes hechos históricos que marcan la lucha y la reivindicación de los derechos de las mujeres. Reflexionando sobre cuánto se ha avanzado en la construcción de la equidad e igualdad a nivel social, económico y político. En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como el Día de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Es por eso que la Policía Nacional Civil se une a la conmemoración en el ámbito de atención, investigación y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Mujer, niña, niño, adolescente, mujeres de la tercera edad, rompamos el silencio, denuncia. En el proceso de investigación, tu denuncia es muy importante para nosotros, denuncia, estamos para apoyarte. Los golpes y gritos no educan, no lo ejerzas, di no al maltrato. No se busca la guerra de géneros, sino la lucha de igualdad de derechos y equidad de oportunidades. Policía Nacional Civil de Guatemala, para proteger y servir. Orgullosa de ser mujeres. Policía Nacional Civil de Guatemala, para proteger y servir.